Una firma de excepción, impulsadora de la moda española, una trayectoria de moda que trasciende no solo épocas, pero también fronteras. Después del fallecimiento de Jesús del Pozo, la marca sigue viva más que nunca y Ainoa García, la directora de la marca, nos la cuenta. Ainoa, después de 30 años de conquista de la marca Jesús del Pozo, ¿cómo os estáis preparando sin la presencia del diseñador? Yo te diría que con un gran respeto al legado que entraña lo que son las señas de identidad de la marca. El respeto a la metodología de trabajo y a las señas de identidad de la marca va a ser nuestro leitmotiv. Jesús se refería a una belleza honesta. Para él la belleza y la elegancia, incluso el lujo, era algo que salía más dentro hacia afuera. Su leitmotiv era buscar, descubrir y exaltar la belleza natural sin artificios ni ostentación. Con lo cual, era una cosa más íntima y que pertenecía a la persona. Como directora de la empresa, de la marca, ¿cuál es su mayor desafío en este momento? El desafío es que toda la organización que es Jesús del Pozo, que va más allá de lo que es nuestro estudio y de lo que es incluso nuestra compañía, porque al final es un conglomerado de empresas con los perfumes, con el pret-a-porter, con las novias, con las distintas licencias de lifestyle, de vajillas, de todo ello, pues siga el rumbo estratégico que hemos marcado, que dejó definido Jesús y por otro lado hay otro gran reto que es la internacionalización de la moda, la internacionalización del pret-a-porter. Los perfumes de Jesús del Pozo se venden ya en más de 120 países y el gran reto es que la moda también, pues seguro no llegaremos a 120 países, pero que sí lleguemos a los países en los que hemos decidido que es importante. Muchas gracias. A vosotros.